¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro No Yume y bienvenidos a un nuevo video Bueno, resulta que ustedes saben que hacemos videitos sobre curiosidades o sobre cosas que no sabían acerca de algunos idols O a veces grupos, a veces actores, actrices, modelos Hoy vamos a hablar de uno de estos idols, canta muy bien, pero no es cantante Y aparte fue como en el año 2013, gracias a un personaje muy cómico que interpretó en un drama Que se volvió mucho más famoso y que agarró como un poco más de popularidad Porque antes era como conocido, pero no tanto Y así es, seguramente ya leyeron el título de acá abajo y nos estamos refiriendo al nada más y nada menos que el guapísimo Nada, que me puse a investigar, algunos datos curiosos, algunas cosillas por ahí de su vida en el internet Y encontré algunos datos que a mí me llamaron la atención y que yo personalmente no sabía Y pues decidí compartirlos, así que quédense conmigo en el siguiente video Recuerda que le puedes dar like a este video, compartirlo con todos sus amigos Y si te suscribes, acá abajo sí, acá abajo en ese bononcito rojo Me ayudarías mucho a que yo te pueda seguir grabando nuevos videos Y pues espero te guste este video, así que vamos a comenzar Es un actor, modelo y cantante surcoreano de 30 años ¿Sabías que Jung Shin Jong nació en Incheon, Corea? Así es, el actor encargado de darle vida al famoso Enly Keogun En el drama Flower Boy Next Door, nació en la tercera ciudad más importante de Corea del Sur Incheon actualmente es una de las metrópolis más importantes de Corea del Sur Solo después de Busan y Seúl En Incheon se encuentra el aeropuerto internacional que conecta a la República de Corea del Sur con el resto del mundo En 2016, el actor cumplió 30 años de edad Mismo año en el que el actor regresa del servicio militar Luego de estar ausente del mundo del entretenimiento por dos años consecutivos Jung Dong Go es el nombre original de este idol Y que fue cambiado hasta que ingresó a la universidad antes de debutar en el medio Esto por recomendaciones de su agencia Ya que su nombre original no funcionaba en el medio artístico coreano Antes de su debut, Jung Shin Jong tuvo su primer contacto con la televisión coreana Al aparecer en un programa de variedades que en aquel momento era conducido por Lee Hong Ki, integrante de FT Eastland Justo después de su debut en los dramas, el actor ganó su primer premio como mejor comedia Le gusta ver los deportes aunque no suele practicarlos, ya que el único que practica es el Muay Thai El autor ganador del Nobel de Literatura, Kim Hong, es su autor preferido Y su libro favorito es de este mismo autor y se titula Swerve Song Es un chico que en las relaciones da todo de sí por más pequeña que sea la relación Para Jung Shin Jong, todas las relaciones tienen un significado muy importante y único Le gustan las chicas que son independientes y femeninas No le agrada que le hagan cosquillas Su coprotagonista del drama Flower Boy Next Door descubrió que si le hacen cosquillas lo podían hacer llorar Es un gran amante de los libros e incluso se ganó el apodo de ratón de biblioteca Por siempre tener un libro entre sus manos E incluso aún cuando está grabando sus dramas Jung Shin Jong es un gran fan de Yuna, The Girl's Generation Y su relación se fortaleció luego de que compartieron pantalla en el drama The Prime Minister and I Después de la fama que obtuvo el actor tras protagonizar el drama Flower Boy Next Door En 2013 se embarcó por una gira de fan meetings en Japón Cuyas fechas se extendieron hasta dos días más debido a la fama del actor Durante los fan meetings de Jung Shin Jong en 2013 El actor interpretó diferentes canciones que había cantado anteriormente para sus dramas más famosos Uno de los videos más reproducidos del actor es un fan camp donde Jung Shin Jong interpreta el tema I Want Day To You, es un track que fue utilizado para el drama Flower Boy Next Door Jung Shin Jong durante su reunión en Japón en 2013 bailó vestido de abejita El tema G, The Girl's Generation y Mr. The Car Forma parte de la W Foundation, un organismo coreano de buena voluntad Que ayuda a la conservación del medio ambiente y otros temas En 2012 participó en la canción Beautiful World Que se utilizó como canción oficial de la fundación para ese año A pesar de que el actor ha participado en diferentes dramas desde su debut Dentro de su filmografía sobresalen como sus trabajos más famosos El drama The Prime Minister and I'm Que protagonizó entre finales del 2013 y principios del 2014 Al lado de la integrante de Girls' Generation, Juna Y el drama Flower Boy Next Door Que protagonizó en 2012 y 2013 Al lado de Parchin Este último se hizo a través de un canal de televisión de paga Y por tal hecho el nivel de audiencia que alcanzó Se considera alto Además de ser el drama que le ha dado al actor la fama internacional Y por el cual se le conoce como el tierno panda en Leaky Group Es un gran amigo de Parchin E incluso durante el rodaje del drama que hicieron juntos Se rumoreaba fuertemente que ellos dos mantenían una relación amorosa Tras haber trabajado junto a Juna de Girls' Generation Crearon una fuerte amistad E incluso en varias entrevistas donde se le preguntó al actor acerca de la actriz Él no hizo más que llenar de elogios a Juna Por su brillante personalidad y cálido humor En la actualidad aún mantienen contacto El actor Jun Shin Jun recibió de manos de Juna El cuarto mini álbum de Girls' Generation titulado Mr. Mister Unas horas antes de que este fuera revelado al público Con lo cual ambos mostraron el nivel de amistad que se tienen A Jun Shin Jun le encanta leer y se calcula que posee una biblioteca de más de 1500 libros Gracias a esto siente gran amor por los idiomas Y dentro de los idiomas que le interesan está el español Por lo cual él se encargó de ayudar a Juna para las escenas donde hablaron en español Para el drama The Prime Minister and I'm Buenas noches, le doy la bienvenida y es un honor tenerlo aquí en su visita a Corea En el drama Flower Boy Next Door y The Prime Minister and I'm El actor tuvo un par de escenas donde no solo habló en español Sino que demostró que posee una buena pronunciación en nuestro idioma Francia nos lo prometió cuando nos prendió el tren de alta velocidad Ah Manuel, ¿viste mi mail? Sí, ¿qué? ¿Es estupendo? ¡Claro que sí! Si lo he preparado durante años, debes servirlo Y dije que no puedo, es algo más importante que los videojuegos En 2012 se informó que el actor había ingresado al servicio militar El anuncio se hizo un tiempo después de que el actor decidiera ingresar E incluso no hubo ninguna reunión de prensa ni despedida como acostumbran otros idols coreanos Tiempo después el actor informó a sus fans que estaba bien Y que decidió hacerlo tranquilamente sin mucho escándalo para no molestar a los demás soldados Y cumplir de forma adecuada con su deber civil En 2016 el actor regresó de su servicio militar Y en ese mismo año, un poco tiempo después, se reveló que el actor estaría dejando su agencia Que lo había representado desde hace un tiempo atrás Tras anunciar que el actor estaría trabajando por su cuenta con su antiguo manager Jong Shin Jong retomó su carrera como actor al protagonizar el drama Mirror of the Witch Al lado de Kim Se-run Y se trata de un drama de romance, fantasía e historia Este drama, a pesar de la popularidad del actor, no presentó buenos índices de audiencia Y culminó sus transmisiones con un 2.2 de audiencia Aún así, la producción del drama decidió agregar 4 episodios más a la historia Dejando de ser 16 capítulos y sumar un total de 20 episodios Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy Espero te haya gustado, son algunas curiosidades que encontré O sea, no son muchísimas Aunque encontré una página que tenía 100 datos que tú no sabías De Jong Shin Jong Y yo cuando las empecé a leer es como que ¿Sabías que Jong Shin Jong come? ¿Sabías que Jong Shin Jong tiene dos brazos? ¿Sabías que Jong Shin Jong tiene dos pies? ¿Sabías que Jong Shin Jong camina así como? Y pues solamente seleccioné algunas que realmente Si te hacen conocer un poco más de la vida del actor Un poco más sobre su carrera Recuerda, ya te dije, suscríbete acá abajo Hay un botoncito rojo Compártelo con todos tus amigos Y acá abajo en la caja de descripción Te voy a dejar todas mis redes sociales Para que vayas y me sigas Porque la verdad es que estoy actualizando constantemente mis redes sociales Y acá abajo en los comentarios Quiero que me dejes tu opinión acerca de Jong Shin Jong Y pues nada, recuerda que yo fui Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye